...nos importa y nos interesa. Primero, entrevistado de la noche, ya, vamos a saludarlo a Juan Grabo. ¿Cómo estás, Juan? Gracias, Gato. Bienvenido, como siempre. Gracias, ¿eh? ¿Cómo andás? Bueno, a ver, día muy fuerte en todo sentido. Hoy estuvieron, tu agrupación estuvo con los jubilados, se conoció el dato de la UCA, 52% pobreza, indigencia 18%. Digo, hoy ha sido un día de esos que golpean fuerte, ¿no? Bueno, y además tenemos un gobierno que vive literalmente en otro planeta. Bueno, el presidente con Galperino hoy reunido. Bueno, es Galperonia. Viste, ellos hablan de Peronia, construyeron Galperonia. Y acá hay un dato que para mí es muy importante. Yo lo denuncié en el año 2019 y en el año 2020 con el gobierno de Macri y con el gobierno de Alberto Fernández. Este genio de la libertad económica, ¿sabes dónde tiene el galpón logístico? En el mercado central, tierra del Estado. Miles y miles de metros cuadrados que se le niega a la gente para tener un terrenito para vivir, se lo dan a precio vil a Galperin. Yo me acuerdo perfectamente cuando el señor Culfas firmaba el convenio con Galperin, el día anterior a que lo firmen, no era Galperin obviamente, era el CEO, no sé qué cosa, me entero que le están alquilando el lugar por la... Los compañeros del sindicato de Correo Argentino, porque ese lugar era de Correo Argentino, a un precio muy inferior al que se lo daban a otras empresas. Y me acuerdo que hablo con Cristina. La voy a ver a Cristina. Y Cristina empieza a hacer unas llamadas, le empiezan a mentir y a decir, no, bueno, que son puestos de trabajo, que esto, que lo otro. Pero mirá, Cristina, es tanto guita por metro cuadrado, esto es un afano total. Y Cristina empezó a patalear y le duplicaron el precio. Es decir, había un afano del gobierno de Alberto Fernández, motorizado, no digo que por inmoral ni por ilegal, por ahí por imbécil, por el señor Culfas. Pero durante el gobierno de Macri, Plaza Logística, que es el dueño del lugar, porque el lugar no es de Mercado Libre, es de Plaza Logística, adivina quién está vinculado al fondo de inversión que compró y que participa en Plaza Logística. El señor Caputo. Es decir, es un negocio de amigos. Y todo eso, en un lugar muy coqueto, muy sonriente, mientras están fajando a los jubilados, porque les ratonean 20 lucas. O sea, un aumento recontra reverreta, ni siquiera se los quieren dar. Jubilados que muchos cobran, van a cobrar con este bono 300 lucas. Sí, sí. O sea, una guita que no alcanza para nada. Entonces, ¿cuál es la cosecha de estos meses de mi ley? La cosecha son 5 millones más de pobres, 4 millones y pico de indigentes. Indigentes son personas que no comen. Es decir, eso logró mi ley, es el éxito de mi ley. Hoy me acordaba, Juan, cuando vos viniste acá en enero, febrero, que repetiste que pusiste ese concepto, ¿no? Un plan para hambriar a la Argentina, creo que fue. Es miseria planificada. Miseria planificada. Es pura miseria planificada. Eso, es lo que se está concretando. Pero ellos tomaron una decisión política de hacerlo el día que tocaron el botón de la devaluación y el día que establecieron como meta un ajuste fiscal sin tener en cuenta los costos sociales, sin generar compensación para esto, para darle un marco de privilegio a 30, 40 grandes empresas. Bueno, ayer lo dijo. A chico el Estado para agrandar el bolsillo de ustedes. Pero desde luego. Se lo dijo así, tremendo. Y hoy el Papa dijo, o ayer, el diablo entra por el bolsillo. El diablo entra por el bolsillo. Y esto es, efectivamente, agrandar el bolsillo de un sector muy, muy pequeño. Porque, como dice el Evangelio, digo, yo esta gente... Milena es un chirolita, y también lo vengo diciendo, es un forro de las grandes corporaciones, nacionales y transnacionales, que tienen vocación oligárquica, que no quieren solamente ganar plata, que es lógico en un empresario, quieren gobernar. Y quieren ganar a costa de todos los demás. Y el Evangelio dice que es difícil que un rico entre al cielo. Más difícil que que un camello pase por el agujero de una uva. Jesús no está diciendo, ¿cuál es la metáfora? La metáfora es, si sos rico, no sos ni bueno, ni lindo, ni más inteligente, ni tenés una filosofía moral superior, ni entendés de política. Lo más probable es que tengas que mirar un poco y hacer un poco de examen de conciencia de lo que estás haciendo. Porque tenés mucho poder. Galperin tiene mucho poder. ¿No te podés comprar un terreno en vez de hacerlo en terreno del Estado? Tan angurriento sos. Caputo, hermano, tu fondo de inversión participa en Plaza Logística. ¿No ves el conflicto de intereses? Encima salís a mentir y a decir que aumentó el salario de los jubilados que cobran 300 miserables lucas. Hoy me mandaba, recién, recién, te juro, venía para acá y me manda Gastón, que es un tipo que tiene una pizzería, le da laburo a 10 pibes en Bulón. Me manda, te lo quiero leer porque es una cosa, y te juro que es de recién y el pibe no sabía de venir para acá. Hola, Juan, quería comentarte lo que nos está pasando en la pizzería. Nos están fundiendo. Mirá lo que nos vino para pagar en la factura de agua. Aiza. Es una pizzería chiquitita. Sí, me imagino. Un palo. Un palo de agua. Un palo. Un palo de agua. El mes pasado le habían llegado 480 lucas, lo duplicaron. No es que el tipo está consumiendo el doble de agua. Bueno, si este hombre cierra, son un montón de pibes que se quedan sin laburo. ¿Y saben lo que hacen esos pibes? La mitad termina consiguiendo alguna changa con suerte donde va a ganar menos. Y la otra mitad se va a vender falopa a la esquina. Esto es así, lamentablemente es así. Porque esa pizzería queda a tres cuadros del Santa Rita, que es un barrio pesado, ¿viste? Entonces, los pibes tienen dos opciones. O pelarse el lomo laburando, que es lo que definieron estos pibes, o hacerla fácil, que es a lo que nos quieren llevar. Porque esto no es anarcocapitalismo, esto es narcocapitalismo. Ahora, Juan, yo me preguntaba recién, siguiendo lo que vos contaste la última vez que tuviste, que nos dejaste sorprendidos, el avance de los narcos, lo que nos contaste de los comedores, cómo los están coptando los comedores que deja el Estado. Pitu dijo exactamente lo mismo que vos, Alba Tierra. ¿Van tantas fuerzas a atacar a los narcos en las villas como estaban hoy atacando a los jubilados? No, no van, no van, y cada cosito ese de gas lacrimógeno vale lo mismo una jubilación mínima. Se gastan más guita en los cositos de gas lacrimógeno, en el gas pimienta, que en la jubilación de... ¿Sabés lo que vale ese operativo? Entonces, es directamente una definición de empobrecer de manera deliberada al pueblo. No porque se equivocan, no porque todos cometen un error, no, no, es el éxito de su programa. Están contentísimos con haber generado cinco millones de nuevos pobres. Contentísimos con haber generado eso. Piensan que es un éxito extraordinario porque antes existía la teoría del derrame, que era si le va bien a los ricos le va a ir bien a todos. Ellos ya, ni siquiera la teoría del derrame, no tienen ni que justificarlo, ellos solamente quieren que le vayan bien a los ricos. Es una filosofía. La filosofía es el darwinismo social. Si no sos rico, jodete. Anda a laburar en las condiciones que sea, los empresarios, dice Sturzenegger, van a diseñar el sistema de indemnización de los trabajadores. Sí, es tremendo, es tremendo lo que les dijo. Volvemos al siglo antes de los mártires de Chicago. Entonces, la gente que vaya a laburar en las condiciones que sea, y si no hay laburo por la automatización, por la inteligencia artificial, por las cosas que vienen y que van a venir en un mundo distinto donde la estructura ocupacional cambia, encima de que estos destruyen el poco laburo registrado en relación de dependencia aquí en el sector privado, o sea, destruyeron puestos de trabajo en el sector privado, los genios del sector privado, encima que hacen eso le sacan derechos a los laburantes y a todos los que están excluidos del mundo del trabajo registrado, los aplastan. A los jubilados los aplastan, a los pibes los aplastan, les sacan la comida, bueno, esto es una cosa totalmente intolerable. viste que el informe que da hoy el observatorio social de la UCA dice justamente lo que estás diciendo vos, ¿por qué aumenta la pobreza? Porque aumenta el desempleo y porque los empleados registrados muchos cobran por debajo de la línea de pobreza. Bueno, es decir, hoy tenés laburantes con empleo estable pobres, pobrísimo. Lo veíamos recién con los laburantes del Garrahan. Vos tenés laburantes con empleo registrado, estable, con un salario regulado por el Estado con el salario mínimo vital y móvil, no abajo de la línea de pobreza, abajo de la línea de indigencia. Es decir, no tienen ni para la canasta alimentaria. Entonces, este nivel de crueldad solamente se explica porque detrás hay una planificación y esa planificación es que la gente se acostumbre y que acepte una situación, un nivel material de existencia de Zimbabue que son los países donde hay riguis, los países donde hay régimen de inversión que son economías de enclave, que son canteras donde te afanan todo, el litio, el agua, los alimentos, las prote... Todo te afanan, las corporaciones multinacionales al servicio de intereses extranjeros que no son los nuestros, donde se abren las importaciones y las exportaciones de manera brutal a punto tal de que festejan, le sacaron las retenciones a la carne y a la leche. Bueno, cayó el consumo de carne a los niveles más bajos en 100 años. Los pibes no pueden tomar leche. La leche que están en los galpones la dejan vencer. Entonces, es un sistema. Lo que están diseñando es un sistema. Es un sistema de miseria donde no hay, además, acceso a la justicia, hay una denegación permanente de justicia. Nosotros ganamos en siete instancias judiciales la cuestión de los alimentos. No se cumple. Solamente distribuyeron el 80% de las toneladas que tenían en los galpones, pero todo el abastecimiento de los comedores no se cumplen. ¿Por qué? Porque un juez, por ejemplo, como el juez contencioso administrativo, Lara Correa, que la juega de progre, obviamente nos saca el fallo, sale en los diarios. Pero no lo hace cumplir. No lo hace cumplir. Porque es cagón, porque tiene miedo, porque no le manda preventiva, no utiliza la jurisdicción que tienen los jueces. Si el otro día en Comodoro Pi le pegaron los propios empleados judiciales. A ver, la policía es un auxiliar de la justicia. Existe una constitución. No se le ocurrió a ningún fiscal, a ningún juez, decirle a... Disculpen, señores, ¿no se puede hacer esto? Bueno, entonces acá tenemos una putrefacción del orden institucional en la Argentina sobre la que se montan estos sinvergüenzas para desarrollar su política de miseria planificada. En la superestructura partidaria en el campo nacional y popular es un desquicio. Hay que hacer una purga y te digo con todas las letras, hay que hacer una purga sin matar a nadie, obviamente, pero hay que hacer una purga. Hay cosas que no se pueden tolerar más. Cosas morales y cosas políticas no se pueden tolerar más. O sea, el nivel de idiotez de algunos dirigentes y no voy a dar nombres porque en el marco de este drama a mí me sorprende. Y por otro lado, el Poder Judicial, señores, acá hay una constitución, hay tratados internacionales, hay leyes, no se puede hacer cagar de hambre a los pibes gratuitamente, no se puede pegarle a los jubilados gratuitamente. O sea, ¿en qué país vivimos? En la dictadura de Milley y de Galperin, donde ellos pueden hacer negocios de manera, a ver, pornográfica, porque los tipos se están juntando, hacer un negocio entre el Estado y una empresa privada en aras de la libertad de comercio, un parásito del Estado como siempre fue Galperin que vivió de exenciones impositivas y como siempre fue Caputo que es el dueño de Mirgor, que es el beneficiario del régimen de Tierra del Fuego, solamente con los subsidios que le dan a Mirgor, la empresa de Caputo se puede pagar el aumento de los jubilados. O sea, se la están afanando de una manera deliberada, ilegalizada, porque aparte los tipos te la legalizan en un decreto y los jueces que son la última ratio de la República, todos calladitos. ¿Viste? Los mismos que por cualquier pelotudez me imputan a mí sedición, no es Tornelli que le gusta imputar a cualquiera por cualquier cosa, a mí me imputó sedición por haber dicho que había que pelear contra el hambre durante el gobierno de Alberto. Se lo recuerdo a Milley que el otro día dice en esa entrevista con Majul, dicho sea de paso, me voy a solidarizar con tu colega Majul porque me parece que lo echaron por no haber defendido al patrón, a Zaguer, no sé quién tiene razón, no me importa, pero no estoy de acuerdo con que echen a nadie por no defender al patrón. Pero, y bueno, me salió de edizo con ese hombre tan ruín y mentiroso llamado Majul. Pero en la entrevista donde Majul le chupaba las medias de una manera vil a Milley, Milley decía, ahora vos se enteró de que había pobreza ahora, ¿no, papá? Nosotros... Hace mucho que te conocemos. Tus jueces, los jueces que ahora trabajan para Milley son los que nos imputaban sedición en la época de Alberto Fernández. Total. Entonces, lo que está sucediendo es, la gente se va a quedar sin laburo, la gente se va a quedar sin laburo, ya está pasando, ya está pasando, lamentablemente. Pero se va a masificar, la gente se va a quedar sin laburo registrado. La changa no te va a alcanzar para una mierda. Se va a instalar la narcoestructura en la Argentina. Nos van a endeudar, van a hacer mierda a la educación pública y a la salud pública lo poco que queda. Van a destruir las universidades, se va a producir un fenómeno de fuga de cerebros. ¿Sabés lo que vamos a tardar en levantar esto? Entonces, acá no podemos esperar tres años y cuatro meses a que a esta gente se le ocurra cumplir la constitución. Nosotros como pueblo, en la calle, en los tribunales, en cada lugar, con la constitución en la mano, cumpliendo la ley, pero ejerciendo nuestro derecho a la protesta, tenemos que hacer que este tipo gobierne de acuerdo al orden normativo de la Argentina. ¿Tiene derecho a gobernar? Sí. ¿Es legítimo como presidente? Sí. Ahora, ¿no puede establecer un régimen de facto donde este hombre hace lo que quiera, veta las leyes que quiere, se caga en todo y termina sosteniendo eso a partir de la represión a la gente que se quiere movilizar y un estado de aterrorizar a la gente que es tremendo? Juan, también el otro... Eso es lo que están metiendo también. Miedo a la sociedad. También el otro lugar en donde se le está tratando de poner un límite a veces, de vez en cuando, es en el Congreso con los aliados de distintas fuerzas. ¿Vos hablás con otros partidos? ¿Hablás con dirigentes, con gobernadores? Sí. Yo hablo con... ¿A los otros partidos que son aliados a veces? Y desde luego que hay que tratar de frenarlo en el Congreso. El tema de... Todavía no pudimos... El DNU, el 70, que es una cosa infame. Bueno, pasó en el Senado, no pasa en el Diputado. Entonces, no, 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 pero bueno, eso, a ver, tienen que tomar conciencia porque después también somos desmemoriados, ¿viste? O sea, los cómplices de esto hay que tenerlo muy clarito y cuando digo esto es mi ley y Villarroel porque no vaya a ser cosa que nos confundamos. Bueno, algunos, viste que desde el peronismo están diciendo que la quieren llevar para el peronismo a... Bueno, por eso. A ver, a... A Villarroel, ¿no? A una señora que es la alumna de Astiz, un tipo que torturó, mató, violó junto a una banda de terroristas de Estado, esa mujer no puede ser nunca de nuestro campo. Entonces, también están los que especulan con... resolver las cosas de una manera que no corresponde. que se ponen un saco, una corbata, abran lindo, Stornelli no les imputa de sedición, que no ponen la trucha, que no van al frente pero que conspiran por atrás. Nosotros no, vamos a ir de frente respetando la investidura presidencial pero no un régimen de facto, un régimen económicamente de facto que ha sido directamente una transferencia de la plata de esos 5 millones de personas que empobrecieron y de los decenas de miles y miles de empleados registrados a los que le sacaron el 25% del salario real para llevárselo a empresas como la de Galperin o como la de Caputo. Entonces, eso hay que enfrentarlo dentro de los marcos de la Constitución y de las leyes hasta que podamos construir una alternativa que no sea esta miseria que le ofrecen a nuestro pueblo. Juan, gracias como siempre. Bueno, fuerza muchachos. Saludalos si querés que ahora me voy al encuentro de ellos. Saludalos.